¿Qué tal mi gente? Nosotros somos los amigos del Grupo Tridente Aquí nomás presentando un tema que se titula 25 de Diciembre, compadre, desde las cámaras de R.B. Music Dame tiempo, compadre frías ¡Jálese! ¡Ánimo! Solo bastaron minutos pa' forcequear con la muerte Hay que sentirlo bonito, matar en defensa Pa' seguir vivo, primer impacto en Rosca y el gatillo Si quisieron levantarme, les faltó para adorarme Cuando la troca rodearon, ahí se les fue complicando Las 38 son todas las dos ¡Compadre! Y a aquellos que se escaparon, aquí les dejo un regalo 25 de Diciembre, les va a llegar más temprano Todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno los iré cazando ¡Y échale a mi copa! ¡Vidente! ¡Vidente! Los cartuchos, yo con la super despegué duro Manoteábamos la puerta, yo desde abajo de la camioneta Ganó la super contra metralleta ¡Jajay! ¡Allí nomás! Bala rompieron en cristales Sentí mi carne quemarse Y se sofre una emboscada Que les quede de enseñanza Lo que le dijo el pato unanza Y a aquellos que se escaparon Aquí les dejo un regalo 25 de Diciembre, les va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno los iré cazando ¡Jalaos mi gente! ¡Ay no más quedo!